En las últimas dos décadas, nuestro licenciado autónomo de San Luis Potosí ha estado inmersa en un intenso proceso de superación institucional que la ha llevado a desarrollar los planes institucionales de desarrollo. El último fue el 1997-2007, el cual todavía hasta este tiempo ha sido rigiendo lo que ha sido el trabajo de la universidad. Después de haber sido cubierto, de haberse superado, nuestra universidad está en este momento decidiendo qué quiere ser en los próximos 10 años. Para ello se ha formulado el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2023. ¿Por qué 2023? 2023 nuestra universidad cumplirá 100 años de autonomía, es una fecha significativa para los universitarios. En ese momento estamos nosotros implementándolo para ver qué queremos ser como universidad en 10 años. Para ello, el próximo viernes se presentará a la comunidad universitaria, representada por el Consejo Directivo Universitario, la primera fase de este plan que consiste en ver cuál es la misión y cuál es la visión que queremos para la universidad en los próximos 10 años. Para ello se formó una comisión institucional de evaluación del PIDE anterior y esta misma comisión institucional elaboró la parte inicial, la cual ha sido ampliada con los funcionarios, con los directores de las distintas escuelas, facultades y universidades académicas, complementado también con los consejeros maestros, los consejeros alumnos. Se hizo una consulta a través de la web a todos los universitarios para que cada uno aportara en relación a esta propuesta, lo que ellos creyeran conveniente que podrá mejorar esta parte inicial del plan de desarrollo. Esta fase, como yo les comento, es la visión que quiere ser nuestra universidad en los próximos 10 años. Es la primera parte que se aprobará, se presentará al Consejo Directivo para su aprobación el próximo viernes. Y en síntesis dará a entender lo que es la universidad o lo que será la universidad en los próximos 10 años. Posteriormente se continuará con el trabajo de cuáles son los programas, cuáles son los proyectos y cuáles son las metas a las cuales se puede llevar esa visión a la realidad y qué tendrá que ir haciendo cada una de las entidades académicas, cada una de las escuelas y facultades, para al final del año tener el plan general de la universidad y el plan por cada una de las dependencias y cada una de las escuelas y facultades de nuestra universidad.